Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi indocable Tus ropas caen Tuy lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Tú tienes que agarrar un bote Sé que me excita pensar Hasta donde yo llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Parciana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo